Así lucen los viveros del pueblo mágico de Atlixco. Su belleza es inigualable y su color nos anuncia la llegada de la temporada decembrina. Se trata de la Nochebuena, flor que no puede faltar en ningún hogar. A comercializarla empezamos más o menos aproximadamente hace un mes con la variedad de Nochebuena cristal, que es la que se encuentra de este lado. Con esa se empezó y después ya empezaron a traer la demás variedad. Más o menos en producción tenemos más de 10 mil. Los viveros de Atlixco están repletos de variedades de flor de Nochebuena, desde la tradicional roja hasta amarilla, blanca y otros colores exóticos. Puebla se ubica en el tercer lugar a nivel nacional en producción de flor de Nochebuena en todo el país, siendo Atlixco el municipio que ocupa el primer lugar en producción de esta planta en la entidad con más de un millón de flor de Nochebuena. Tenemos la Nochebuena tradicional, tenemos otra que se parece a la tradicional, pero sus hojas son más grandes, que sería la 3. Tenemos también lo que es una Nochebuena con hoja más alargada y que es color roja. Y al igual tenemos color blanca, colores matizados, color melón. Aquí podrá encontrar flores de 3 pulgadas en 16 pesos, de 6 pulgadas en 35 pesos, 7 pulgadas en 45 y 70 pesos y la maceta más grande en 250 pesos. Este vivero es Jalpatlaco, un lugar con armonía y pues se le invita a todo el público en general para que venga a ver la variedad de plantas. Al igual contamos con Nochebuenas colgantes, las cuales pueden adorar muy bien la casa y pues nada más vamos a contar hasta donde la existencia que nos abarque la producción que tenemos. Visite el pueblo mágico de Atlixco, acuda a los viveros o bien a la Feria de la Nochebuena. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.